Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos al episodio número 3 de Lore Play de Dark Souls 3 Bueno, vamos a adentrarnos en la siguiente zona, zona que tiene bastante historia, como zona en sí, como mapeado en sí Que es, aunque ponga la hoguera a los pies del muro, el asentamiento de los no muertos Zona encargada de recluir e intentar, intentar controlar la plaga de no muertos que había Atentos, eh, vamos a ir viéndola, poco a poco aparte encontraremos a dos, tres personajes importantes Como veis, asentamiento de los muertos, lo primero que llama la atención desde ya es ese gigante lanzando flechas Al que conoceremos un poco más adelante, seguramente en el siguiente vídeo Voy a intentar, lo digo ya, que este vídeo no sea tan largo como el anterior, que fue de una hora y media casi, casi una hora y veinte Entonces intentaré que se compense un poco con este vídeo que sea un tanto más cortito Siempre lo digo, luego nunca se cumple, pero, bueno, a ver si hay suerte Ya sabéis que venimos de aquí, esto ya lo vimos en el vídeo anterior Esa zona, este puente, lo recorreremos, no os preocupéis, iremos a él De hecho, a ver si no me caigo Si no, pero necesitamos atención a todo lo que hay ahí debajo Aquí, veis, otro wyvern Y un objeto, curiosamente, se ven los objetos desde aquí Vale, otro wyvern caído Pero bueno, vamos a ir cogiendo cosillas y vamos a ir explicando la historia Eh, vuelvo a repetir Para el que estuviese, que luego no haya problemas con la gente que todavía no se haya pasado el segundo DLC Vuelvo a repetir, lo dije en el vídeo anterior Voy a hablar un poco de ese segundo DLC Eh, es decidido que voy a hablar un poco menos de lo que tenía pensado Para tampoco spoilear demasiado para toda aquella gente que quiera verse el loreplay Pero todavía no se haya pasado el segundo DLC Voy a hablar poco, pero voy a hacer ciertos spoilers Ya lo digo Y bueno Asentamiento de no muertos Zona para controlar la plaga de no muertos Y fijaos que forma de controlar la plaga tenían Entre otras, entre otras Entre otras Ahí está Bueno, perros también no muertos Como no, la maldición afecta a casi todo Afectaba a los dragones No va a afectar a los pobres perretes Y aquí tenemos a un aldeano Un pueblerino De los que, un campesino Encargados de eso también De mantener a raya un poco la población de no muertos Por la gran cantidad que había de ellos Teniendo en cuenta que la llama está a punto de apagarse Ya sabéis que conforme se va apagando Cada vez la maldición de no muerto Afecta a más y más gente Así que aquí, aquí ya parecía que estaba casi incontrolada Vale Calavera seductora Vamos a leerla Y también vamos a leer Esto Que se me olvidó en el anterior vídeo Pero porque tampoco es relevante en cuanto a historia Simplemente son dos guiños Uno Al pacto de Windolin De la luna oscura Otro a la senda azul De Dark Souls 2 Parche de piel de oveja De color azul pálido Que representa la luna De un antiguo pacto Ya sabéis el guiño Al pacto de Windolin Los miembros de la senda azul Son los beneficiarios De un antiguo acuerdo Cuando nos amenaza un espíritu oscuro Un espíritu azul Los ayuda a acabar con el invasor La invocación se realiza automáticamente Cuando está equipado Bueno Yo no me lo voy a equipar siquiera Porque no me interesa Estoy en offline Ya No me interesa Y luego La calavera Que nos va a decir un poquito más Sobre ciertos personajes Que vamos a encontrar aquí Una calavera resplandeciente Con el aroma de las almas Preparada por los evangelistas De la iglesia de la oscuridad Quedaros con esto Evangelistas de la iglesia de la oscuridad ¿Para qué? Para atraer a no muertos ¿Para qué? Para llevárselos a cierto sitio Ahora lo veréis Lánzala para romperla Y esparcir almas Que atraen al enemigo No funciona con todos los enemigos Está claro Y bueno Lo que más impresiona de la zona Ya lo sé Es esto La cantidad de peregrinos Que hay Como veis están muertos Los pobres Y La El diseño que tienen Que Que tiene su 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 ser Tiene su qué Como veis todos están mirando Al castillo de Lothric Porque es su destino Es su destino Y tenemos a uno Que realmente no está muerto Si nos fijamos Ese va a ser Nuestro Peregrino De Londor Vamos a hablar Vamos a Está llorando Y quiere que Alguien Le conceda la muerte Lo libere de esas cadenas Lo libere de esas cadenas Y si veis la forma que tiene O que tienen todos Como veis tiene como una especie de caparazón Atado con cadenas Alguien Quiere que Alguien lo libere Para romper sus cadenas Que rompa sus cadenas Y sea libre ¿Me entendéis? Lo que quiero decir Esto es simplemente un cuerpo Esto que vamos a ver ahora Es un cuerpo Digamos Esto es como el capullo De una mariposa Realmente Y lo que quiere es eso Es trascender A un estado superior Convertirse En esa mariposa ¿Me entendéis? Por donde voy Vamos a hablar con él Y ahora os explico Y por eso Os dije que vamos a hablar Un poco del segundo DLC Yo el de Londor Oh Oh, then it's true A champion of ash As I live And breathe To be in your presence Is a great honor I am Mjol Of Londor A pilgrim As you can see Only Somehow I failed to die As was ordained Well, perhaps My calling lies elsewhere Say Champion of ash How does the idea Of taking me Into your service Strike you I was once A sorcerer Surely I can be of use Bueno Yo el de Londor Londor es un nombre Que siempre nos ha llevado A pensar en Nuevo Londo La ciudad del hombre ¿No? La ciudad del hombre Dark Souls 1 Eh Y teníamos esa idea De que al final Con algún que otro DLC La llegásemos a ver Y aquí es donde interviene El segundo DLC La ciudad anillada La ciudad anillada O por nombre Está claro que no es Londor Pero Pero Esto es una teoría Teoría personal Yo creo que sí Tiene parte de Londor Tiene parte de Londor La ciudad anillada Es una ciudad Hecha con un propósito Que lo veremos Cuando lleguemos a ella Por wing Tiene un propósito Fijo Clave Pero digamos Que tiene cierta parte De Londor O esencia de Londor Ahí está Esencia de Londor Lo explicaremos Cuando lleguemos al momento Esto es algo Que quería explicar El vídeo anterior Pensé en explicarlo ahora Pero no quiero adelantarme demasiado Como digo Para aquella gente Que todavía no se lo ha pasado Darle un poco más de tiempo Así que Si no te lo has pasado Pásatelo ya El segundo DLC Porque si no No vas a enterarte De todo el tema De los peregrinos De Londor Bueno Los peregrinos Tienen Una meta ¿Vale? Pero dos caminos Para llegar a ella Digamos el camino de la luz Y el camino de la oscuridad Joel Era un Un hechicero Allá en Londor Y Empezó su peregrinación Ya habéis visto la introducción del juego Si no Volvedla a ver En el vídeo número uno Cuando la campana te suena Los peregrinos Empiezan su peregrinación Con una meta Como digo Los que consiguen Llegar A su meta Trascienden Se transforman En algo Que puede ser O viene una mariposa O viene un ángel Cada uno tiene su Función ¿De acuerdo? O viene una mariposa O viene un ángel Y para ello Los peregrinos de Londor Van Digamos Ligados A ciertos no muertos Que son Los que se acaban Transformando ¿De acuerdo? Los peregrinos Son los que digamos Manejan Esa transformación Ya lo veremos Cuando lleguemos Al castillo de Lothric Y cuando lleguemos A la ciudad anillada Para que veáis Las dos transformaciones Pero obviamente Hay muchos peregrinos Que no llegan A su meta Como veis Todos estos No llegan a su meta Por lo que no llegan A transformarse Simplemente Mueren Tal cual Si consiguen Llegar a su meta También van a morir Pero entonces Es cuando trascienden Eso es lo que quiero Que quede claro Y sé que Es un tema Que se puede liar Mucho la gente Es cierto Que es bastante lioso Entender Como es posible Que los peregrinos De Londor Vayan conjuntos O vayan ligados A ciertos no muertos Que trascienden Que se transforman En mariposas O en ángeles ¿Por qué se ¿Qué meta tienen Para transformarse? Y eso es porque Hay ciertos peregrinos Que quieren enlazar O que quieren ver La primera llama Enlazada Y otros que no Otros que quieren Realmente O que van buscando Un señor De la oscuridad Otro pigmeo Más Si hay un señor De la luz Que en su momento Fue Wyn Hubo un señor De la oscuridad Que en su momento Fue el furtivo pigmeo O Manus Pues en este momento Igual Quieren O bien Otro señor De la luz Otro gran Señor O bien Otro señor De la oscuridad Y Joel Parece que va Buscando A un señor De la oscuridad Aunque su camino Lo está llevando Al castillo De Lothric Y se supone Que Aquellos peregrinos Que viajan Al castillo De Lothric Viajan Queriendo Que se enlace La primera llama Atentos Entonces Este lío ¿Cómo se resuelve? Pues tenemos Que esperar Obviamente Tenemos que esperar Por ahora Vamos a hablar De Joel Joel Antiguo hechicero Nos puede enseñar Varios hechizos Estaba esperando Su muerte Pero no le llegaba Y aquí estamos nosotros Nos trata Con el máximo respeto Y quiere ponerse A nuestro servicio Vamos a decirle Que no Para que veáis Hasta que punto Quiere ponerse A nuestro servicio Ah Hmm Yes Of course A cursed pilgrim Has no place In your honorable Service Pero si Si una alma perdida Debería Encontrar Una legend Como tú ¿Pero eso Sería Pero un movimiento De fe Voy a quedarse En este lugar Pruebiendo Solemnamente Que puedas Tener un cambio De corazón Es decir Que si le decimos Que no Él aún así Va a quedarse aquí Esperando Deseando Que cambiemos De opinión Él ya tiene Un objetivo Que somos nosotros Quiere ponerse A nuestras órdenes Por otro motivo Que veremos ahora mismo En cuanto lleguemos Al santuario Vamos a decirle Que sí entonces Ah Champion Of Ash Have you had A change Of heart I beg Of you Take me Into your Service Oh I am Honored Truly I should Be dead Yet you Have granted Me purpose Anew I Yol Of Londor Do solemnly Swear myself To you Y ahí que se va Al santuario del enlace Donde ahora lo veremos Más tarde Qué cerquita estuvieron Estos de llegar A su destino Y más cerquita Estuvieron los que vimos allí Hmm Bueno Pues vamos a continuar Realmente El problema aquí es Que nos falta Otro personaje Para terminar De explicar La historia De los peregrinos Pero Bueno Yuria Yuria No voy a andar Con más intrigas Nos falta Yuria Para entender La historia Completa Yuria Es una de las Tres hermanas Fundadoras De la iglesia Azabache De Londor Que por ahora No sonará a nada Pero obviamente Es la iglesia De la oscuridad Dedicada a la oscuridad O a buscar Sobre todo Más que la oscuridad A buscar Un señor oscuro Porque al fin y al cabo Esto es una Una historia Muy paralela De la luz Con la oscuridad Se busca un señor de luz Al igual que un señor de oscuridad Se busca que la primera llama Se apague Al igual que se busca Que la primera llama Sea de nuevo Reavivada Al final Es todo eso Y por eso Funcionan los peregrinos De Londor así Bueno Vamos a cerrar Que no nos molesten Y Asentamiento De no muertos Como veis Vamos a encontrar Mil y un Mil y una imagen De como aquí Se intentaba acabar Con la plaga De no muertos Muy parecido esto A Bloodborne La plaga de De bestias La plaga de no muertos Pero es que Ya era preocupante Ahí está Veis Los colgaban Muchas jaulas Para guardarlos Vamos a ver Un nuevo tipo de enemigo Que básicamente Es eso Una jaula Totalmente llena De no muertos De cuerpos De no muertos ¿Podría ser un aliado? Ese de allí Pues sí Claro que sí Seguimos la estela De que los gigantes Al fin y al cabo Son una raza Que no No es hostil Por ella misma Que diseño Y no muertos Que se están Transformando en árboles Ojo eh Esto es Esto es algo importante Una teoría Bastante alejada Pero Al fin y al cabo Si os habéis dado cuenta Todo lo que tiene que ver Con árboles O ramas De árbol Y tal Va muy ligado Al caos Ya el propio lecho Del caos Era un árbol En sí Y si os habéis fijado Todo lo que tiene que ver Desde incluso Dark Souls 2 Cuando luchamos Con el gran caos Incluso Hay ramas De árboles Entre Entre todo el fuego Entre toda la lava Me refiero Al gran caos De Leon Lois Cuando combatimos Contra el rey de marfil Va muy ligado Esos dos Esos dos Conceptos Caos Y madera de árbol O árbol Ramas de árbol Entonces cuando llega Este momento Dices Puede haber caos De por medio Pero no es así No es así Ya veremos por qué Esta gente Está así Está transformada En Escudo de cuero pequeño ¿Veis? Jaulas Llenas Totalmente De no muertos Ya había Superpoblación De no muertos Y aquí vemos A Mini Grayrads Los llamo yo Son ladrones Tened en cuenta Que esta zona También Era Una zona Ya se Se explicó Que la gran cantidad De ladrones Que intentaba subir Por el gran muro Para llegar al castillo Lothric Para robar Hasta luego Tenía que haber comprado La antorcha Pero bueno Más Resina Pino de carbón Y por aquí Tampoco Mucho Vamos a mirarlo Más detenidamente ¿Veis? ¿No? Tenían que buscar Alguna forma De acabar Con esa plaga De no muertos Y se le Se le dio Una solución Aparte de todo esto De jaulas Y tal Se le dio Una solución Que veremos ahora Vaya solución La solución fue Esa Esa señorita Con sobrepeso Que tenemos ahí Son los evangelistas ¿Vale? Los evangelistas Que provienen De Iricil Y su misión Era la de Evangelizar Obviamente Una doctrina Aquí Un método De salvación Para los no muertos Y la salvación Los encaminaba Hacia Anor Londo En un primer momento La salvación Los encaminaba Hacia la Catedral De la oscuridad Donde moraba Aldrich Y Aldrich Tenía hambre Tenía mucha hambre Por lo que Algunos no muertos Eran Cogidos aquí Y llevados Por el camino La senda De los no muertos Hacia la Catedral De la oscuridad Para ser Alimento De Aldrich Aldrich Como hemos visto En la introducción Era uno De los grandes señores Que ya veremos Lo que le hicieron Al pobre Y fijaos La cantidad De enemigos Que hay A ver si puedo Con uno de estos Ahí te quiero ver Y ahí arriba Tenemos unas cosillas Que ahora Tenemos que coger A ver Son las evangelistas Vamos a la hemorragia Ahí está Cogemos el fragmento De estos Y ya veis Todo lo que hay De enemigos Como no nos conviene Vamos hacia atrás Venga ven muchachote Que la gente De la orca Es complicada Ahora mismo Nivel de desbajos Come to me Come to me Bueno Ahí está Habla de los Malditos Hay que pasar Ahí está Ahí está No me das nada No me das nada Bueno Guantes de obrero Vamos a leer Un poco De la historia De aquí Guantes De los habitantes Del asentamiento De no muertos El atuendo oficial Para diseccionar Y enterrar A los no muertos Como es lógico El significado El significado ceremonial De dicho trabajo Se olvidó Hace mucho tiempo De hecho Nadie podría seguir Contemplando Horrores semejantes Lo que he dicho Alma de viajero desconocido Estaban los obreros Encargados De eso De intentar Por cualquier De cualquier forma Acabar O minimizar La plaga Que estaba sufriendo El asentamiento Y un asentamiento Que con esta plaga Estaba sufriendo Horrores Las maldiciones Que llegaban Hacia ella Y todo Bueno Oh gracias Por el Gracias Y aquí tenemos Un cuerpo Que vamos a bajar Es un cuerpo Útil Polvo de reparación No tiene nada De historia Es un cuerpo útil Porque es un cuerpo Que tiene El hueso de Loreta El hueso Que nos pedía Greyrat Ya lo tenemos Entonces esta es Loreta Puede que si Puede que no Obviamente si tiene el hueso Digamos que si Pero vamos a leerlo Esto lo tengo Todo Supongo Aquí está Hueso humano Viejo Y descolorido Con varios agujeros En el asentamiento De no muertos Hallaron un cadáver De mujer Aferrado A este hueso Su nombre Era Loreta Y ya está Ahí termina La historia De Loreta Sabemos que estaba Enferma O que tenía Muy poca vida Por el anillo Que nos dio Greyrat Pero nada más Y mirad Lo que os he dicho Hay que controlar La plaga Pues Todos los no muertos O todos los que morían A quemarlos Otro asco Y ahora aquí Viene la Mira no Cuantísimos cuerpos Y no todas Las jaulas Llenas de no muertos Estaban Con no muertos Muertos Bueno Vamos a echar por aquí Estus Esto es Estus Ver sopa de Estus Se podía hacer Sopa de Estus Claro que sí Y La medalla De luz solar De hecho Esto es algo Que la gente Se comió mucho La cabeza Diciendo ¿Cómo es posible? Tampoco debería ser Tan difícil Dado que El Estus Realmente es eso Fuego de la hoguera Si de alguna forma Se podía transportar No hacían falta Los simples Frascos de Estus Bueno Esto Un talismán antiguo Con un símbolo sagrado Concedido a los guerreros De la luz solar Equípate con él Para ser leal Al juramento De los guerreros De la luz solar Los guerreros De la luz solar Son cooperadores brillantes Que ponen Que ponen su sello dorado Para ayudar a los necesitados Pues su deber es conceder La victoria A quien los invoca Esto me gusta Porque el simbolito Ese que aparece a la izquierda Me gusta mucho Y bueno si Tiene el sol De soler Del escudo de soler Y todo lo que queráis Pero nada más allá Simplemente es un pacto De legado Y lo que os dije Los ojos rojos Representan Tanto Criaturas Que están sufriendo La oscuridad Como simplemente Enemigos más duros De la cuenta Como es el caso Cuidado con los ladrones Que son bastante Puñeteros Y a estos se les ve Se les ve Porque son un poquito Más claros Como veis Estos Se 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 camuflan Con el entorno Muy bien Los que nos van a atacar Se ve mucho más clarito Se nota Que van a atacar Ama de viajero ¿Dónde vas? Otro Esto es lo que quiero Látigo Muy bien Látigo Nada que No tiene nada que decir Ya lo digo yo Pero bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás chico? Látigo de cuero Que no fue diseñado Para el combate Pero poco útil Contra armaduras O escamas duras Pero un arma formidable Contra enemigos Con piel de descubierto Ya ves Importantísimo Y ahora creo que por aquí Ya no hay nada más Antes lo digo Antes hay un fragmento De titanita Pero bueno Ahí te quiero ver La evangelista Es bastante puñetera A ver si puedo A ver si puedo A ver si puedo No voy a poder Bueno Jodric Aquí No penséis nada En cuanto a historia Porque es El típico La típica invasión Que se te hace Para que sepas O que te muestren Que tienes que estar atento De que en cualquier momento Te pueden invadir Y ahí tenemos A los carceleros Eso está allá Detrás Viene Esto es lo que no quería Por eso no me ha No me ha adelantado A intentar conseguir El lagartijo De cristal Porque te adelantas Un poco Y ya te vienen Los dos A ver si se queda allí Venga Ven Jodric ¿Dónde vas a curarte más? Lo bueno de esta gente Es que Tiene frascos Bastante limitados ¿Veis? Tiene bastante limitados Nosotros también O sea que Eh, no, 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 no Esto que me cure a mí Estamos los dos justo Esta batalla Puede estar interesante Cuidado Pues se lo estoy haciendo a tiempo O sea que No debería O sea, debería ser del pari fácil Pero bueno A ver si me da Ahí por ejemplo Sí Pero es raro Bueno Que buena Este es un combate Equilibrado Como tiene que ser Me quedaron estos A mí Va a usar otro Ah, pues no Ah, pues no Uh, interesante Tengo algo de Bueno Ahí te quería ver Ahí Bueno Nos estamos haciendo aquí Soy un combate Que estoy mantiendo Porque me gusta Me gusta la idea Adiós Jodrick Ha estado guay El combate Brillete de vértebras Nos da dos Usos de Ah, no Tres Usos de estos Eso quiere decir Que da bastante Poderoso Y ya está Grillete de vértebras Lo que nos ha dado Jodrick pertenece a un pacto ¿Qué pacto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los objetos del pacto Están aquí Vale Un hueso especial Recogido por los miembros Del juramento De los apiladores Y hallado en los cadáveres De sus víctimas Solo hay uno De estos huesos De las vértebras Y los apiladores Los consideran Cadenas De los dioses Sus mentes Cada víctima Es un eslabón Un añadido de la familia Bueno Es un pacto Que si tiene sentido Tiene cierto sentido ¿Por qué? Por el hecho de De que era Otra forma Más De acabar Con los no muertos Aquí No más Pero no da nada No da nada El tío Bueno Creo que de por aquí Ya Hemos cogido eso Eso nos falta Así puedo tirarla Hasta luego Fragmente titanita ¿Dónde andas? Venga Ven un poquito más para acá No te quedes abajo Hasta luego Quiero matarla Para que me diese Algo de su set O algo Pero no hay forma Bueno Vámonos Vámonos Que ahora toca huir Bastante ¿Por qué? Porque estáis viendo ya Las flechas que hay aquí Clavadas ¿No? Y ahí arriba Tenemos al gigante Que lanza la flecha Y Ese gigante Está atacando A todo A todo No muertos Hace nosotros ¿Veis? Está defendiendo el camino Nos va a dar A nosotros Claro Ahí está De clérigo De clérigo De clérigo Venga Y aquí tenemos Lo que hemos conseguido Me he tenido que ir de ahí Porque nos estaban poniendo Ya veis Las flechas de gigantes Quitan muchísima vida Y encima tenemos enemigos De por medio Pero bueno Túnica azul De clérigo Atuendo de un clérigo Que se convirtió En no muerto Estas túnicas Son de un azul intenso Inconfundible Dicen que los viajeros Vestidos de azul Tenían un deber Que cumplir Llevaban grandes protecciones A la espalda Para garantizar Que no se convertirían En semilleros Para propagar En la oscuridad Y mirad Lo que tenemos En la espalda Muy parecido A lo de los peregrinos De Londor De hecho ¿Tiene algo que ver? Realmente sí Es una especie De similitud Viajeros Eso en la espalda Para que no se propagase La oscuridad La oscuridad Entonces se atacaba La espalda No se sabe muy bien Pero bueno Digamos que no es Muy relevante Carrot reforzado Ahí hemos conseguido Las Cenizas de enterrador Cenizas de enterrador También Vaya Nos están dando Bastantes cosillas Que están aquí Ceniza umbral De un residente Del asentamiento De no muertos Que se ganaba la vida Enterrando cadáveres Como casi todos Y tenemos aquí Gran guadaña ¿Veis la cantidad De objetos Que nos hemos dejado? Por ahora Hay que dejarlos Aunque tenemos también Una ceniza De estos Pero por ahora Tenemos que dejarlos Tristemente Porque si no Ahí está la ceniza Que es lo importante Y muchos objetillos Que al final son ramas Blancas y tal Y atentos Que por aquí Es por donde Vamos a dejar el vídeo Cuando acabemos Con este Enemigo Que tenemos Aquí a la izquierda Pero antes Vamos a abrir Las dos puertas Una por aquí Vamos a ir al santuario Del enlace Y luego vendremos A acabar con el enemigo Ese Es el enemigo Entonces Ya que estamos aquí Vamos a hacer Una cosita Que es quitar esto Y poner esto Y ya que tenemos Vamos a usarlos Los huesos del regreso Huesos del regreso Que no sé si lo he leído Pero igualmente Es un objeto de legado Esto está en todos Los Dark Souls Y ya lo hemos leído Fragmento de hueso reducido A ceniza blanca Te lleva a la última hoguera En la que descansaste O a la hoguera del santuario Los huesos de no muertos Mantienen encendidas Las hogueras Eso Estaba claro En algunos casos aislados El ansia del dueño anterior Por buscar hogueras Hechiza sus huesos Con el instinto De volver a casa O sea De las ganas Que tienen ciertos No muertos De De buscar la hoguera Hechiza sus huesos Esa es la explicación Que se les da Y ya está Y tenéis que creerosla Y punto Vale Hemos conseguido Un fragmento de estos Por lo que ya podemos Coger a Andre Y que nos suba Uno más Hemos conseguido Se La espada de Astora Es lo que os dije Es bastante buena Pero hace falta Doce De De fe Doce de fe ¿Cuánto tenemos de fe? Es que estamos Estamos a uno Que para eso nos van a servir Lo que hemos ido consiguiendo A fin de cuentas Las almas que vamos consiguiendo De eso son para Rellenar Tres mil trescientos Tres mil trescientos Rellenar aquello que nos falta Para subir de nivel No tenéis por qué utilizarla siempre Ahí está Ya podemos utilizar La espada de Astora Como es Es igual que las demás No tiene mucho Y Y ya Y ya Y ya Vamos a darle las cenizas Nada más Se supone Que con cada ceniza Te tendría que dar Un diálogo Diferente Con las que menos valor Tienen O las más irrisorias Pues como que pasa un poco Te dice Muchas gracias Hasta luego Y de aquí tendríamos Que comprar varios objetillos Pero Serán para el video siguiente La antorcha Que ya lo he dicho Pero no quiero gastar Más almas así Ya vendremos con más Con más cositas Bueno Nuestro amigo Harwood Ha vuelto aquí Antes estaba en la tumba aquella Uuuu Yetikidine Good The firekeeper Must be Twitching with the light What do you really know About these lords of cinder These Supposed Legends Let's take Aldrich One A right And proper Cleric Only he He developed A habit Of devouring Men He ate So many That he Bloated Like a drowned Pig Then softened Into sludge So they stuck him In the cathedral Of the deep And they They made him A lord Of cinder Not for virtue But for might Such as a lord I suppose But here I ask Do we have A sodding chance And And Asentamiento de los no muertos para Alimentarlo y se llevaban a los no muertos Para alimentarlo a ellos, bueno pues ya tenéis aquí Un poco de su historia Y aquí donde Vamos a continuar De ahí que los evangelistas o las evangelistas Que encontramos en el Asentamiento de los no muertos Lo que llevaban era Una especie de doctrina Para convencer a ciertos no muertos De que Debían ser sacrificados a Aldrich Los convencían de que eso era Muy bueno para ellos Su devoción los llevaba, entonces los llevaban Por el camino de los no muertos Hacia la Catedral de la Oscuridad Que es donde estaba Aldrich en aquel momento Una forma de controlar la plaga Mientras que por otro lado Estaban alimentando a su gran señor Dándole más poder Y poco más Ya está Bueno Aquí hay un personajillo Que quería nuestra ayuda Quería un hueso De Loreta Así que se lo vamos a dar ya Y por otro lado tenemos Esto por cierto No, no es aquí todavía Tenemos A ver, a ver, a ver Vale, vale, sí Ya Bueno Greyrat Tengo una mala noticia Oh, hello You're back And in one piece Well Now it's time I do my part Heavens She was already dead Thank you I'm not surprised though Almost a relief really You can keep the ring As Well A little trinket of thanks I suppose Para mí Que realmente Se está alegrando Greyrat Porque Loreta Digamos que era su Su justigadora Aquella que lo enviaba A robar Por eso que nosotros Enviamos ahora A robar A Greyrat Realmente Lo mandamos de expedición Se suele decir Así que creo que Loreta Era su dueña Tal cual Y Y de ahí que lo mandase A por el anillo Porque estaría enferma O estaría eso Muy baja de vida Y al final Como le damos el hueso Se alegra al fin y al cabo Se alegra Bueno Poco a poco Ahora podemos ir Enviándolo de expedición Como digo Se está El pobre se descojona Lo podemos ir enviando De sitio en sitio Y aquí tenemos a Joel De nuevo Y atentos Que esto es importante Oh Oh Our champion Of ash Welcome Home This pilgrim With a debt In death Hardly deserves To behold This divine flame And I never would have Had you not Taken me Into your service Podemos cumprirle Como veis Milagros Bueno Hechizos Pero muy básicos Son hechizos Como veis Normalitos Y nos lo dice Joel Vamos a hablar con él As I have said I was once A sorcerer Alas The magic Of Londor Is a far cry From the wonders Of Vinhheim But I can teach You what I know Perhaps More importantly I believe That I can help Tease out Your true strength We pilgrims Of Londor Are keenly aware That those Branded by the dark sign Possess Something Quite special Vale Por ahora sabemos entonces Que en Londor Había hechicería Pero no era obviamente Ni mucho menos Tan potente Como la que había En la escuela de dragones De Vinhheim Vinhheim Otra tierra que no vamos a visitar Pero bueno Pero bueno Puede enseñarnos lo que sabe Lo que ha sacado de aquella tierra Y de hecho cuando venga Yuria Tendremos un punto más De esa historia Entre Vinhheim O la envidia Que le tenían A la hechicería De Vinhheim Con respecto a lo poco Que había en Londor Bueno Nos ha hablado de Que los no muertos Realmente los marcados Por la señal oscura Tienen algo muy especial Y nos puede extraer La fuerza verdadera No se si os habéis fijado No se si os habéis fijado Que nuestro personaje En Dark Souls 1 Cuando moría Se convertía en Digamos en un hueco Entre comillas Porque no estaba en hueco Podemos seguir controlándolo Pero Sufría esa degradación En su piel ¿No? Jeje Leon Leonhard Aquí Tenemos como veis Nuestro aspecto humano Normal y corriente Y lo único que pasa Cuando morimos Intentar matarme Lo siento que esto va a tardar un poco Pero es lo que quiero que veáis Bien Cuando morimos Nuestro cuerpo No sufre Una degradación No lo sufre ¿Por qué? Porque ya hemos estado En el horno de la primera llama Ya hemos Ay el anillo Bueno Tampoco Como veis Nuestro cuerpo Lo único que pierde Es el estado de 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 llama O de latente O de asco Pero seguimos estando Como veis Bien Nuestro aspecto Sigue siendo la de un Humano normal ¿No? Bueno No pasa nada Realmente Entonces Es decir Claro Hemos estado en la primera llama Nos hemos sacrificado Y aunque no hemos tenido El poder suficiente Significa que nuestro cuerpo Ya ha tenido cierto poder Como para hacer frente A esa A esa degradación Que sufre el cuerpo Pero Si bien es cierto Que se puede extraer El poder verdadero De cada persona Significa que Podemos subir Un nivel De gratis Y ahora Estamos afectados Ahora estamos afectados Por un nuevo atributo Hasta que enamoramos Nada Vamos a morir Que es el de El de hueco El de convertirnos en hueco Lo que ha hecho entonces Joel Es Digamos Desbloquear La señal oscura Antes La teníamos bloqueada Por el estado latente ¿No? Tenemos ese estado Que nos impedía Convertirnos En hueco Ahora se ha desbloqueado Nos ha puesto la marca oscura Se desbloquea La señal oscura Realmente Y ahora ya si Que podemos ir Convertiéndonos en hueco Un agujero negro Abierto en la carne Que parece la marca De un no muerto La oscuridad de la humanidad Se filtra por este agujero negro Sin fondo Lleno de maldición acumulada La marca oscura Nunca sanará Esto es mentira Pero bueno Pero cuenta la leyenda Que una guardiana de fuego Regresó del abismo Y confortó al portador De la maldición Luego ahora mismo Aunque suene muy mal Se nos ha abierto Joel nos ha abierto Ese hueco En el cuerpo Para Que por ahí va a entrar Esa oscuridad O lo que es lo mismo Poco a poco Iremos convirtiéndonos En hueco Lo que a mi me lleva a pensar Es que realmente Nuestro personaje Al haber estado ya En En el horno De la primera llama Y haber intentado Involarse Para Avivarla Se le ha quedado eso Residualmente Se le ha quedado Esa esencia De la primera llama Y ya sabéis Que cuando la primera llama Recién se aviva La maldición del lo muerto Desaparece Temporalmente Pero desaparece Por lo que nuestro cuerpo No sufre la maldición Del lo muerto Por eso simplemente Estamos en modo Asco activa O asco desactiva Desactivada Pero Nuestro cuerpo No se degrada Lo que hace Joel Entonces Es Eso Como que La señal oscura Que si tenemos Como que La vuelve a activar Y entonces Es cuando Ahora ya si Que esa oscuridad Entra de nuevo En nuestro cuerpo Y entonces Se empieza a degradar Ya sabéis Que la oscuridad El estado hueco Es el estado natural Del ser humano Y el humano Va ligado a la oscuridad En el mundo de Dark Souls Todo va con todo Así que Bueno Leonhard por ahora Lo voy a dejar Porque es un personaje Que se va a quedar aquí Incluso hasta el final Del juego Y podemos hacer su misión Y toda su historia Hasta el final del juego Así que Más o menos Hasta que no llegamos A Norlondo Para que lo veamos Todo de seguido No voy a tratarlo Vamos a dejarlo aquí Tranquilo Otro personaje más No vamos a liar más De historia De acuerdo Lo dejamos ahí Vamos a acabar Con el jefe de zona Que es lo que toca Y lo vamos dejando ya La historia de Joel La haré fuera de cámara Y luego le explicaré Como hay que matarse Cada dos Creo que dos muertes Nos va a ir dando Un nivel gratis Y nuestro cuerpo Se va a ir volviendo Cada vez más y más hueco Es decir Se va a ir degradando Lo vamos a ir viendo Eso hasta llegar al máximo En el que Joel Entonces morirá Y aparecerá Yuria Que es la que nos interesa Para completar su historia Para saber muy bien Cómo va el tema De los peregrinos de Londor Su misión Los dos caminos que tienen La zona de la ciudad anillada Hacia donde se dirige El camino de los peregrinos La zona del castillo de Lothric También Todo eso De acuerdo Ya está Entonces con todo Nos vamos a venir Al puente desventijado Vamos a acabar con ese enemigo Para el próximo Ya sabéis a quién nos toca Siguar por un lado Irina y Aegon Por otro Que son importantísimos Y ya me haré Toda la misión De Joel Para dejarla acabada Pues Tengo entonces Derrotar al jefe de zona Para que no se quede Un capítulo sin jefe Voy a pasar de todo Y ya está Supongo que entonces Al final este capítulo Se centra más en el En el hecho de Tanto de Joel Por un lado Hasta luego Ya os digo Me hubiese gustado Explicar algo más Pero tampoco Me quiero adelantar Demasiado Y ahora Vamos a poner El árbol Ya hemos abierto Las dos puertas Así que Vale El gran árbol Que lo tenéis ahí Mirad Este gran árbol Se supone que era un árbol Muy grande Y ya está Como su nombre indica Pero también Tenemos que El asentamiento De los no muertos Era una zona Que estaba continuamente Siendo asediada Por enfermedades Maldiciones Etcétera Que ocurría Que los aldeanos Todo aquello Que les produjese Enfermedad o maldición Lo enterraban En el gran árbol Lo encerraban en él Y así ha acabado Siendo este gran árbol Corrompido De hecho Con su alma Podemos hacer una lanza Que indica que la propia lanza Es una lanza Que porta la enfermedad Para que lo veáis Y se le venera por eso Como veis Se está siendo venerado Porque gracias a él Este asentamiento No ha sufrido Tantas enfermedades O de tal forma Que Que hubiese asolado A todo A todo Lo que había aquí En la zona me encanta Realmente la zona de combate Es una de las más bonitas Que he visto Me voy a poner mi yelmo Y en cuanto matemos A todos estos Se despertará Diciendo ¡Ey! Que la gente Que estaba venerándome La has matado Eh, eh, eh Espérate, espérate Ahí, ahí Que nos ayude un poco Ahí, ahí Bueno Ahora viene lo difícil Rompe Y vuelve a recuperarse Como veis ¡Ey! Nos hemos quedado pillados Vale, vale, vale Hay que tener mucho cuidado Con esa mano Por eso Ahora los toquecillos ¿Veis que aquí Tienen ahí Una especie de Ah, ahí está Uh, uh, uy Mucho cuidado Y ahora venimos por aquí A buscar la mano Y la pegamos bastante Así puedo No, 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 no Vale Damos estos De sobra No es muy El enemigo no es muy duro Es pesadillo Más bien La banda sonora Es muy típica No se le puede dar ahí Y abre No se le puede dar lado Lalo ¡Hala! ya queda menos hasta luego gran árbol y horno de transposición otro de esos elementos que tenemos para la aventura alma del gran árbol corrompido alma del gran árbol corrompido por una maldición una de las almas retorcidas maldiciones de todo tipo ha logrado filtrarse en el asentamiento de no muertos ya es de su fundación las peores se sellaron dentro de un árbol espiritual pero terminaron deteriorándolo lo que os he comentado, enfermedades, maldiciones todo, la intentaron sellar por eso que lo veneren porque realmente les está ayudando y horno de transposición está aquí viejo horno de transposición de Kurland hecho con piel cosida de lagarto de cristal da ser a Luthlet, señor de la ceniza para que realice transposiciones de almas este horno puede transportar almas retorcidas para crear objetos especiales con su esencia concentrada quienes no saben usarlo correctamente tienen prohibido su uso esto va ligado a la historia de Luthlet así que lo vamos a dejar ahí hoguera encendida llamada foso de huecos pues el regreso para salir de aquí y escudo de dios de guerra y tenemos un nuevo pacto que por eso nos dio un grillete de vértebras foso de huecos ¿qué es lo que pasa? ya sabemos entonces que había una gran plaga de huecos en el asentamiento y había muchas formas de intentar acabar con ellos enjaulándolos después quemándolos llevándolos llevándolos ante Aldrich pero también había muchos que directamente los lanzaban aquí los propios campesinos aquellos o los carceleros los lanzaban aquí y hacían como una especie de de torneo ya está para matarse entre ellos y de ahí conseguir los huesos de vértebras para ascender en este pacto por eso que se creó este pacto como habéis visto en su descripción realmente es un pacto hecho para matarse y conseguir huesos de vértebras y entregarlos aquí e ir subiendo no sé si el pacto no, aquí no está directamente sin entregar y ya está así que con esto creo que acabamos porque nos queda ver un poco la historia del aslet y tal pero lo dejaré para el siguiente vídeo para que no se nos junte todo pero como veis realmente aquí en Dark Souls 3 comparado con Dark Souls 2 si es cierto que el escenario nos cuenta la historia asentamiento de no muertos donde se fundó para directamente intentar controlar la plaga de no muertos se intentó por todos esos medios al final incluso los evangelistas llegaron al asentamiento para intentar imponer su doctrina y hacer creer que una de las formas de salvación era llegar a la capilla a la cacerral de la oscuridad para ofrecerse a Aldrich como alimento por eso que tengamos después la siguiente zona es el camino de los sacrificios que yo creo que lo he estado llamando eso camino de los no muertos camino de los sacrificios porque era un sacrificio realmente que se llevaba a Aldrich y tenemos el foso de los huecos donde se lanzaban a todos los huecos y ahí entre ellos formaron ese pacto que era directamente luchar entre sí y el gran árbol corrompido que como se asoló las zonas asoló con maldiciones pues se intentaban sellar esas maldiciones en el árbol y el árbol al final cobró vida y por eso por un lado toda la gente lo estaba venerando porque realmente los ayudó por otro lado el gran árbol tenía vida en sí estaba defendiendo o sea cuando hemos luchado con él estaba defendiendo a su propia zona al fin y al cabo hasta que no matamos a diferentes no muertos de allí no se activa o no empieza la batalla pero bueno hemos conseguido el horno de transposición que lo veremos en el vídeo siguiente con Lastlet como veis estamos ahora mismo muy bien en proceso de volver los huecos ya lo veremos también en el vídeo siguiente conoceremos a Irina y a Aegon y poquito más así que bueno espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo hasta otra adiós